Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free Y hoy estamos en Gaulet Estamos en el episodio número 14 y vamos a empezar El segundo nivel de la primera puerta de la izquierda Vamos allá, vamos a ver si nos acotamos a la muerte La relique adecuada en manos del héroe adecuado puede marcar la diferencia en la batalla Vale, pues nada, veremos a ver qué tal No me digas que se queda colgado, eh No se mueve No hace nada ¡No! Con lo que me ha costado el otro pasarme a las oscuras A ver, un segundo ¡Hola! No me responde el juego Pues un segundo, ahora me... Ya estoy aquí otra vez, al final empiezo a cargar la relique adecuada Ah, bueno, sí, es lo que ponía antes ¡Puff! Digo, no me digas que voy a tener que hacer el primer de esto otra vez Nada, no, se había quedado como colgado He cogido e iniciado el administrador de tareas, etcétera Y ha empezado a funcionar Cosas raras Conexión perdida ¿Cómo que...? ¿Y esto debo irse rápido? ¿En fácil? O sea, me estás diciendo que ahora tengo que empezar otra vez ¿En serio? Pero, sí No me lo creo Bueno, pues... Problemas de conexión No sé por qué siempre me pasa lo mismo Y eso que tengo fibra No sé, no sé qué hacer Oye, ¿y si me elijo otro? Ya era Vamos a hacer otra cosa Eh, bueno Eh, vamos a elegirnos a... Valkiria, ¿no? El guerrero que aún no lo había utilizado Iniciar Y vamos a hacer, no sé El boss no Porque el boss es súper complicado Pero vamos a hacer la primera pantalla de todas Vale, vamos a ver Esto así que hace Ah, vale Lo dejas posado Y corre para ese lado Ah Esto hace así Esto hace el daño este Vale Bueno, pues vamos allá Vamos a hacer la primera así... Épica Aunque la comida del juego parezca deliciosa Recuerda que no es... En serio, otra vez Que ganchi, ¿no? Let's see how you fare against the power of the dead Veamos cómo te enfrentas al poder de los muertos Una tumba maldita llena de antiguos guerreros a los que matar Es perfecta para empezar mi leyenda Lástima que no haya testigos Vale, o sea... Ah, dejándolo pulsado no funciona Eh, me gustaba bien esto porque sí Bien Vale, voy a coger esto No tengo reliquias que no han terminado No sé quién sería... A ver, el mejor es el mago Pero súper complicado manejarlo Venga, venga, venga Ahí estamos Vale, otro aquí Venga, más oro, más oro, más oro Mira, ya están ahí Vale, perfecto Agua, sí Hola, chiquitines Y... ¡Gracias! Uy, 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 uy Perfecto Andas que han durado mucho, ¿eh? Hombre, está claro que el warrior debe de hacer mucho más daño, ¿no? Que los demás Vale, perfecto Vale, perfecto No, por aquí no hay nada ¡SIGAMOS! No, aquí no Aquí, bien Ta, 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 ta Ole, ole, ole Vale, aún me acuerdo, ¿eh? De esta pantallita Perfecto Ah, mira, que han aparecido unos patroquichitos Ya he recibido el primer golpe Ya he recibido el primer golpe Yo creo que con esta Al ser cuerpo a cuerpo Mmm... No me va a ser tan fácil, ¿eh? Bueno, con esto es bastante sencillo Aunque... Tengo... Una duda Vale, y si yo hago... Hago así Saca ¡Aaaah! Vale Y esto... Así Con este... Hombre, con este... Se carga bien Con las flechas no voy a cargar Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas Hola, chiquitines Y... Mira, voy a hacer así Y... ¡Izaaaah! ¡Buah! ¡Ja, ja! ¡Dios mío! ¡Qué matanza! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué matanza que hace! Oye, pues a lo mejor este personaje En lugar del... Del Delfo Claro, si me metí con el Delfo Porque me gustó Bueno, me gustaba la barquilla Pero sinceramente este me gusta más Bueno, claro, este no es fácil Y ahora lo sé manejar No sé cómo va esto Pero bueno, eso ya es otro tema Bueno, yo quiero hacer esta pantallita A ver qué tal se nos da No sé si nos dejará compararla con... Con la otra que hicimos Vale Saca, saca, saca... Saca, saca, saca... Vamos a matar Vamos a matar... Venga, 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 venga ¡Eh! Que pisa lo que no debes Vale, y... ¡Tapa! Ahí está, recuperamos vida Aunque, yo creo que esto va a ser Este desnate es un desnate difícil de llevar, ¿eh? Lo veo así, ¿eh? Yo creo que sí Venga, venga, todo es cubido, todo es cubido, todo es cubido Y aquí también, venga, ahí Vamos a ver ¿Y este? Ahí Vale, perfecto Bien, 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 bien F Hola, chiquitines Ah, maldita sea, no me he hecho todo eso Vale, la verdad que... Ah, no Ya lo tengo ¡Vamos! ¡Hola! Chiquitines Eh, no, no, no ¡Pam! ¡Toma! Partido por la mitad Vale Tenemos esta Para abrir Vale No quería abrir esa Vale, 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 vale Vale Pues repartiendo esto De lo lindo, lindo, lo Claro, no me interesaba abrir la de arriba Abrir esta Ah, qué lástima Claro, ese ha sido mi fallo ahora mismo No me acuerdo Me parece que me quedé atlancado en esto Intentando a ver cómo se abría esta, eh Bueno, ahora Vamos a ir pa'lante Por cierto, se me ve bien Hola, hola Sí, se me ve bien Vamos pa'lante ¡Eh! Ahí estamos ¡Venga! ¡Eh, no, que explota, explota, explota! ¡Eh! Vale Mira Ahí va ¿Qué golpe? ¡Cómo mola, cómo mola eso! Ah, no, pero No me ha llenado el pollo Toda la vida ¿Por qué El pollito de mi corazón No me ha llenado toda la vida ¡Ah, no, no, que�hería! ¡Ah, mira! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Vamos a venir por aquí Vamos a hacer ¡No! Ten querido Perfecto Oh Cuidado que hay que saber Enfocar las cosas F Ahora sé por qué llevan la mecha Porque yo le doy y ¡Corre! Vale Entro aquí Veo dos amiguitas Ah, vale Vale, pues ya tengo una para abajo Vale, bien Pues vamos allá No sé Me gusta y no me gusta Debe de recibir una de golpes que no veas Y con el otro realmente no lo recibía Muchos golpes Con el F o con el Kestor O Kwestor O Kuesco, según se mire Vale, vamos a ir a entrar aquí Vale, vamos a ir a entrar aquí Vale, ahí va Lo he recibido ya Que mueras El tío no se quería morir ¿Lo habéis visto? Pero tío, que estoy aquí Soy un barro De esto de lo que lo parte Para él Ah, que creía que iba a estallar Digo, pues no sé cómo le he dado A lo mejor le ha asustado Hola, chiquilines Hola, chiquilines Hola, chiquilines ¡Ah! Ahí va Es que no he visto a este A ver, ¿me dejáis? Bien Gracias Ahí Vale Vale Ahora me voy a cargar a esto También ¡Wow! Pues no se lo carga, eh Es una bestia parda, eh ¡Eh! Fijaos, fijaos, fijaos esto Esto se rompe Y yo por aquí Había dinamita, ¿no? Pues es que no me lo pienso Bueno, espérate Y esto también Anda, que... Vaya tela conmigo Uy ¡Que me trae por... ¡Y por... ¡Purta armor! Me parece que lo he reventado En lugar de cogerla ¡Que listo que soy! ¡Que listo que soy! ¡Que listo que soy! Cuando Dios repartía el cerebro Yo estaba de vacaciones Vale Sigamos Vamos a reventar aquí Uy, hay que estar muy atento entonces De estas cosas Lo dejamos aquí Y zasca No Para acá, chaval Entra Necesitamos esto Ahí estamos Claro Claro que sí ¡Eh! Hay más cositas ¿En serio tres pociones? Venga ya No quiero saber esto Como debe de ser En un nivel difícil Estamos en un nivel fácil Con el barba, ¿eh? Pues ahí No, no Si aún no lo romperé ¿Vamos a coger todo esto? Claro Eso va Sí, señor ¿Por qué no? Pues No la puedo romper Pues No la puedo romper Pues nada La rompo Cuando no la quiero romper La rompo Ahí estamos Sigamos Vale Llegamos aquí Ole, ole, ole Orito, orito, orito ¿Cuánto llevo ya de oro? Oye Me voy a los mil Sí Ay, no Quería destruirla también Ahí está Sí Porque había un logro De destruir comida Venga Ahí va Vale Venga, venga Venga ya ¿En serio no le das? Vale Corre, corre, corre Corre, corre Ha estado cerca ahí Venga 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 Vale Vale Bien Oh Esta me ha salido muy bien Pero me han dado un golpe Eh A ver Aquí Uuuh No Que la presca Corre, corre Corre, corre No, no, no Apártate 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 Corre, 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 corre Salto Venga No, no, no Estaba claro Es súper chungo, eh Este ya es Mucho más chungo Bienvenido Bienvenido Vale Pues nada Miren aquí Me cargo a este Yish Pon 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 Y Pon 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 anzi Casi me da En serio, esto es más complicado, ¿eh? Con el barrio Es que nada Es que ni siquiera me da Tarda mucho en hacer el daño Pero ahí hay veces que te comes al tío Pero, ¡ah! Claro, lo hace para donde esté, dirigiendo el... Toma, un partido para la mitad Ahí estamos, me encanta hacer esta cosa ¿Y aquí qué hay? Muchos bichos malos Muchos bichos malos No, es que está claro Mi bala, me voy a comer No ¿En serio? ¿Por qué no le doy? Siempre me lo esquivan, ¿eh? Me da mucha rabia eso Los tienen de esa manera Venga, 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 venga Ahí estamos Dejadme ya en paz Que este completo juego sale No me veis No me ha gustado el barrio, ¿eh? Valkiria me costó un poitín manejarla El barrio no me gusta La pasión, ¿no? Las selecciones Oye, por cierto Yo creo que me ha dejado por ahí Alguna... Alguna llave Porque no he entrado al final En aquella Bueno, da igual Habré accedido a donde no debo Y claro Y me pasa lo que me pasa Pues nada Vamos a dejarlo aquí No voy a seguir con este Esa mente era para practicar Y para que veáis como Como era por 703 al final Bueno, 1808 Y hombre Bronce desbloqueado Así lo quiso la suerte Destruye 500 objetos Morir para vivir Vale, con todo Claro, es que Ah Con cada uno Tienes que hacer todos los logros Vaya tela Pues nada Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Tenía de los favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo, recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el Siguiente Episodio Hasta luego Adiós